Debemos comprender la importancia del momento histórico que estamos viviendo. En las próximas elecciones, los argentinos debemos elegir en qué país queremos que vivan nuestros hijos. Un país sin carencias sociales, es decir, educación, salud, nutrición, seguridad, vivienda, empleo, infraestructura. Y que todo esto sea fruto de nuestro propio esfuerzo, o un país donde la gente tenga un precio que bien puede ser una garrafa, un bolsón de comida, carne para todos, o como quieran llamarlo. En Carvap creemos que si luego de 200 años de historia, los argentinos necesitamos asistencialismo, algo se ha hecho muy mal. Necesitamos un país en desarrollo que permita que un padre de familia pueda mantener su hogar y proyectar el futuro de sus hijos, conservando su dignidad, en vez de perderla bajo las dádivas del asistencialismo de un puntero. Quienes pensaron en la Argentina muchos años atrás, soñaron un país grande y pujante, sin resentimientos. Un país que produce para consumo interno y para exportar, condición está básica para generar riqueza genuina. Un país en el que quien lo preside, reconoce que gobernar implica más obligaciones hacia los gobernados que propios derechos. Por eso mismo, no deberían ejercer el poder según sus caprichos individuales, tomando decisiones en contra de un sector por una cuestión de odio y revanchismo. Uno de los problemas de Argentina es que vive de espaldas al campo. Algunos gobernantes se avergüenzan de que seamos un país productor de materia prima, me refiero a trigo, carne, frutas, y argumentan que debemos transformar e industrializar para agregar valor. La idea es buena, sin duda. El problema es que para que esto suceda, es necesario que el productor regale su mercadería, subvencionando a los siguientes eslabones. Claro ejemplo de esto es el de trigo y la polinaría. Si estos mismos gobernantes, en vez de despreciar y ningunear a la producción, analizaran la idiosincrasia de los productores, se darían cuenta que somos unos locos por producir. Si un año cosechamos 3.000 kilos de trigo, al año siguiente queremos 3.500. Si hacemos un novillo de 400 kilos, ya nos ponemos a trabajar e invertir para hacer uno de 450. Y así con todo. Los llamados frente blanca, en vez de ser despreciados, deberíamos ser un orgullo para nuestra nación. Y esto sí que es valor agregado. Recién mencionaba el caso del trigo. Esta zona ha sido muy castigada por la política del gobierno. Quien haya sido responsable entre el gobierno de la política hacia el trigo, requiere de tres condiciones básicas. Ser necio, inepto y mal intencionado. Y por si fuera poco, con una gran perseverancia y obstinación en el error. En esta época del año nos toca recorrer varias rurales. En todas vemos un común denominador, que es un grupo de gente que se arremanga y con pocos recursos lleva adelante una exposición como esta que nos rodea. Esta misma gente está todo el año defendiendo a los productores. Sepan ustedes que con gobiernos como este, nos pasamos permanentemente atajando penales y evitando medidas que perjudican al sector y por ende al país. Pero es cierto que en los productores se siente un hartazgo. Esto es así, por supuesto. ¿O acaso no venimos planteando los mismos problemas durante los últimos nueve años a un gobierno que nunca corrigió una medida y por eso están dejando un país hundido en la pobreza? Los invito a imaginar cómo estaríamos ahora si no le hubiéramos puesto un freno al gobierno en el año 2008. Por esto mismo es que debemos cuidar nuestras instituciones, nuestras rurales. Acérquense a ellas y participen. Perfectamente se puede trabajar cada uno en su campo y darse una vuelta por la rural para construir el gremialismo que necesita uno de los pilares más fuertes que tiene este país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!